Este es su programa, el ángel de tu salud, el ángel de tu salud, conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, qué tal amigos, muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, la voz del ángel de tu salud, con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca de las infecciones de oído. Algo común. Puede llegar a ser bastante molesto. Hay que identificarlas y hay que ver cómo vamos a tener que tratar este tipo de infecciones. También se llama otitis, por la inflamación que provoca o infección media del oído. Exactamente porque se infecta a mitad el oído hacia adentro, en lo que llaman oído medio. Bueno, cuando ocurre hay líquido o hay inflamación, o ambos líquido y también inflamación, en la parte de atrás del tímpano. Ahí en el oído medio que estamos mencionando. El dolor que se percibe es un dolor claro profundo, hay fiebre, zumbidos de oído también, se siente presión en el oído, tenemos baja audición, o sea que escuchamos, pues poco realmente. Ahora son frecuentes los mareos e incluso pueden presentarse vómitos. Bueno, hay que ver dónde comienza, pues, la infección del oído. Tiene su origen en la trompa de eustaquio. Bueno, la trompa de eustaquio es un canal que va a comunicar el oído medio, más concretamente el tímpano, hasta la parte superior de la garganta. O sea, ahí hay un conducto. Entonces, en esta zona, en ese conducto, que así se le llama trompa de eustaquio, cuando hay infección se va llenando de moco o de pus, resultado pues de la infección y se desencadena un fuerte dolor. Cuando los menores les da más frecuentemente que a los adultos, porque el desarrollo de este canal, la trompa de eustaquio, aún no está terminado. Digamos que es más estrecho el canal, por lo tanto, más fácil de que se infecte y se obstruya. Si no se trata a tiempo, puede cronificarse. Puede llegar a producir sordera. Por eso hay que atenderlo con prontitud. Las causas más comunes de una otitis, o sea, una infección en el oído, una inflamación, son microorganismos, virus más frecuentes, pero también bacterias. Bueno, ¿cómo es que llegan a este lugar, no? A la trompa de eustaquio, este canal que comunica la parte superior de la garganta con el tímpano pasando por oído medio, que ahí es donde se incuna precisamente la infección. Bueno, pues a través de la boca, a través de la nariz. Por ahí entran los gérmenes, no por el oído. El dolor, la molestia, la infección está en el oído, pero no entró. Desde el exterior entró a través de nuestra garganta, y a nuestra garganta llegó el virus, la bacteria, el germen. Entonces, pues hay que tomar en consideración esto, aunque se tiene que seguir un tratamiento también al oído, porque se inflama el tímpano. El dolor es muy intenso. El tratamiento principal debe de ser para acabar con los gérmenes. Bueno, que a veces vienen en forma de gripe, de resfriado. Pero se queda ahí la infección cuando quizá ya se dio la infección viral de vías respiratorias. Pero eso sigue ahí todavía hasta un mes en el oído, los estragos que causa. Entonces puede llenarse de líquido, puede llenarse de moco y puede estar ahí todavía un buen tiempo. Puede cronificarse. Quiere decir que puede ser muy difícil de resolver después, si no lo hacemos a las tapas tempranas. Bueno, entonces pues entra por la boca, entra por la nariz, el germen llega en forma de resfriado, en forma de gripe, en forma de influenza, bueno, de infección respiratoria. Y hay que resolver ambas. Ahora también puede producir la infección, la inflamación del oído, las alergias, el exceso de humo, la contaminación que estamos respirando, que estamos tragando. También eso provoca una infección de oído. Mencionamos que los niños son más propensos a padecerla que los adultos porque tienen, digamos, más pequeña, más estrecha la trompa de obstáculo, este canal que comunica la parte superior de la garganta con el oído. Entonces es más fácil que se obstruya. Por eso los espacios donde hay niños juntos, agrupados, conviviendo, como por ejemplo en los colegios, las otitis, o sea la infección de oído e inflamación, se transmiten muy fácilmente a través de los resfriados. Hay que resolverlo. Hay distintos tipos de otitis, ¿no? Estoy mencionando ahorita es una otitis media. Mayormente se presenta en el oído medio, donde están los instrumentos de audición. Puede ser por diferentes causas, ya lo estamos mencionando. Puede haber otitis media cuando se vuelve ya crónica. Puede deberse a que el líquido detrás del oído se ya volvió muy espeso, o a un quiste, o a que los tejidos adyacentes del oído medio ya se endurecen. Porque penetra más la infección, se expande al hueso mastoideo, que está posteriormente en el oído. Puede haber otitis media con derrame. A veces no hay infección, ¿eh? Es común que suceda después de recibir un tratamiento para el oído. Aunque ya no haya infección el líquido aún permanece en el oído. Puede durar hasta dos o tres semanas, se va drenando. Pero sigue inflamado el oído. Hay tratamientos, ¿no? Incluso operaciones. Bueno, se ha visto que en los niños, si eso puede tener efectos negativos a la hora de aprender a pronunciar las palabras, aprender a hablar. O sea, no pronuncian bien. Ya se han hecho estudios, ¿no? Para determinar la seguridad de las infecciones. Donde van a poner tubitos para que drene. Pero no. Lo mejor es utilizar un tratamiento natural. Eso sí es posible. No hay tanto problema. Tenemos que repasar qué es lo que se percibe, ¿no? Para atendernos con un tratamiento adecuado. Bueno, entre los niños es más común lo siguiente, ¿no? Vamos a mencionar. Vamos a enlistar. Dolor de oído, especialmente cuando se acuestan, ¿no? El niño, pues, que está muy pequeño, vamos a notar que toma su oído, lo jala, pues se le da tirones. De un lado de los dos, según le esté doliendo. Cuando aún no, aún no habla, ¿verdad? Aún no pronuncia las palabras. No duerme bien. Llora mucho, ¿no? Está muy inquieto. Tiene dificultad para oír o responder a lo que le estamos diciendo. Puede perder el equilibrio, no hay que espantarse. Si empieza a andar, pues, va a ser más evidente, ¿no? Pero igual, en los saludos también tienen pérdida de equilibrio. Se se les mueve el piso. Y hay fiebre. Puede tener a partir de 38 Celsius o más. Pero sí, ya hay fiebre. Podemos observar que tiene una secreción del líquido del oído. El líquido busca salida, ¿no? Vemos como hay escurrimiento de material ceroso con mal olor. Eso también no es un determinante, ¿no? Habrá que oler, ¿no? Para hacer una inspección superficial porque no tenemos instrumentos. El olor determina, ¿no? Que haya infección. Huele como a podreza. A la persona o al niño le duele la cabeza. No tiene ganas de comer. No hay apetito. Hay dificultad para oír. Son algunos de los síntomas, pero ya sean evidentes. O sea, no hay duda. Cuando empezamos a ver que incluso hay pérdida de equilibrio, pues, igual. Ya estamos ante un problema. Una secuela, generalmente es una secuela. Porque acontece después de una infección. Un resfrío. Entonces, a veces hay que concluir, ¿no? Una infección de oído también se llama otitis media aguda. Bueno, aguda. Se está presentando esa aguda. Y es una infección del oído medio. ¿Cuál es el oído medio? El espacio lleno de aire detrás del tímpano. Que contiene a los huesos vibratorios del oído. Y es de recalcar que los niños tienen más probabilidades de tener infección de los oídos que los adultos. A veces decimos, ¿no? Pues, desaparece solo la infección. Puede ser. Pero puede ser que no y vamos a tener un problema, ¿no? Que hay que resolver. Porque de lo que todavía se puede cronificar o se puede volver más difícil de atender. En el inicio siempre será más sencillo, ¿eh? O algunas personas pueden ser propensas a tener varias infecciones de oído. Complicaciones que pueden convertirse en graves. Mejor ir atendiendo, ¿no? Ya vimos las causas también. Es bueno puntualizarlas, ¿no? Bacterias, virus, producto de una infección. A menudo es resultado de otra enfermedad. Resfriado, gripe, alergia. Eso causa la congestión e hinchazón de los conductos nasales. Está claro, lo vemos, ¿no? Cambia nuestra voz. La garganta también. Pero aquí sí, lo que estamos tratando es de una inflamación, una congestión en las trompas de eustaquio. Entonces son tubos estrechos o canales que van desde el oído medio hasta la parte superior trasera de la garganta. Está atrás de los conductos nasales. El extremo de las trompas en la garganta se abre y se cierra. Por ejemplo, cuando estamos regulando la presión de aire en el oído, cuando hay renovación de aire en el oído, para adrenar las secreciones normales del oído medio. Bueno, pero en este caso, pues ya este tipo de de válvula pues ya se ve obstruida. Bueno, vamos a tener que atender efectivamente con plantas este tipo de afección. Por fuera vamos a utilizar aceite. Vamos a utilizar aceite de pava y jurema. Una combinación de gotas para el oído o que también se llaman gotas otálgicas. que tiene la función de regenerar porque se daña también esa membrana llamada tímpano con la afección a veces es muy severa. Atender la inflamación muy importante para que se desinflame más pronto el oído. Atacar por dos frentes. Atacar la infección viral. Y también por fuera pues atacar inflamación irritación y también regeneración de lo que pudiera estar dañado, carcomido. Entonces vamos a hacer un tratamiento efectivo. Sobre todo hay mucha gente que ya escucha este zumbido de día y de noche que no se lo ha quitado. Tinitos. ¿Verdad? Esos ruidos extraños. de chicharra, de grillo de olla de frijoles así dice la gente también. Bueno ahora ya es en olla de presión pero anteriormente ponían la ollita y un un cajete ¿no? tapando y escuchaban ese ruidito ¿no? como gorgoreo. Bueno igual en el oído ¿no? Bien vamos al corte regresamos. bien continuamos cuando estamos utilizando un recurso para el oído pues habrá que tener cuidado que tenga buenas propiedades exactamente un producto natural tiene propiedades excepcionales cuando está bien elegido estamos platicando hace un momento de que estamos utilizando para problemas del oído inflamación, infección dolor daño en el oído pava con jurema jurema es un reconstructor de piel la pava igual tiene esa característica muy especial que llamamos antioxidante es un bitanutriente es importante que sepamos que esta sustancia este material la pava que es una abreviación ¿no? así decir es más fácil es una abreviación del ácido para aminobenzoico bueno vamos a ver para qué funciona proporciona protección frente a contaminantes por ejemplo el humo de las ciudades el humo del tabaco tiene capacidad antioxidante neutraliza los radicales libres para evitar que se siga dañando nuestro oído nuestro tímpano tenemos que buscar que se beneficie con el aceite que se reconstruya pero al mismo tiempo protegerlo ¿no? porque de por sí está minimizado nuestro oído cuando está infectado pues está vulnerable a más infecciones más daños más secuelas tenemos que utilizar entonces un recurso que de inmediato frene ese tipo de daños que pudieran aparecerle ¿no? posteriores a la infección y al mismo tiempo hay que resolver la infección entonces pues aunque estamos mencionando de que solamente al interior empieza la infección resulta que si hay una pequeña grieta pequeño orificio en el tímpano por daños anteriores que haya tenido la persona va a drenar por ahí al líquido va a haber escurrimiento va a haber infección se está extendiendo ¿no? está saliendo de una parte y yendo a otra aparte de que pues estamos tragando la infección ¿no? hay escurrimiento al interior esa presión que se hace tan fuerte antes de que pueda drenar es la que nos causa el dolor fuerte e intenso como si fuera una aguja clavada ahí en el oído pues estamos infectándonos también digamos los riñones porque la infección va a los riñones porque la estamos tragando habrá que atender también entonces este órgano por donde pasa la infección ya para ser excretada pues va a terminar a los riñones y en el oído pues por fuera ¿no? el mal olor el daño que se está ocasionando también a la piel de afuera entonces por eso tenemos que atacar inmediatamente con un aceite que se lleve pava con jurema pava porque es un poderoso antioxidante jurema porque es un regenerador quiere decir va a regenerar lo que se está perdiendo en el tejido va a reestructurarlo y va a reponerlo la pava pues es importante también no solamente se utiliza vayan a pensar para esta situación no hay incluso cosméticos muy caros muy finos que utilizan la pava para evitar la aparición de arrugas de patas de gallo cuando hay flacidez o sea que es óptimo para la piel ¿no? la piel muy delicada por ejemplo la del oído la membrana del tímpano entonces la pava pues para eso nos va a funcionar claro tiene más propiedades igual ahorita nos las menciona nuestro invitado pero quiero recalcar mucho esto porque esta combinación es estupendo viene en aceite la jurema pues es conocido precisamente porque tiene propiedades bacteriostáticas cuando decimos esta propiedad bacteriostáticas quiere decir que mata bacterias claro cuando decimos antiséptica que también tiene esa propiedad pues va a matar también virus ¿verdad? donde vamos a colocar el aceite pues vienen recipientes pequeños con gotero para que te aplique una gotita en cada oído quita el dolor tiene esa propiedad también va a regenerar o sea para que no quede un tejido cicatricial que después afecte el oído porque está muy engrosado muy nervudo entonces podemos aprovechar bastante esta combinación para obtener buenos resultados pero más que nada pues igual ¿no? acabar con la infección y sobre todo que no quede esa secuela ¿no? la cicatrización que pudiera afectar el oído la jurema pues la utilizamos también bajo otras circunstancias pero aquí lo que yo quiero ponderar pues este este gotero ¿no? que lleva esta combinación pudiéramos tomar la jurema en otra combinación es una corteza de un árbol propio de nuestro país endémico de nuestro país de propiedades sorprendentes cuando tenemos una persona que está con heridas con úlceras que está sangrando ya sea de una úlcera o ya sea cuando hay sangrado vaginal aparte de que va a cicatrizar va a cerrar va a evitar que siga fluyendo la sangre va a enriquecerla que tiene nutrientes va a enriquecerla para que no pues la persona tenga una anemia pertinaz severa eso es importante entonces que la cicatriz pues no quede tan borduda es muy importante también bueno cuando es en la úlcera por ejemplo estomacal o son varias úlceras pues también es importante para que la absorción siga siendo bien buena bien realizada de lo contrario pues cuando hay tejido cicatrizar pues ya te va afectando la absorción o sea que es una planta que podemos sugerir como muy segura que aparte de que se puede tomar un buen tiempo pues no va a dejar pues efectos secundarios en la persona no va jamás a presentar contraindicaciones es una planta bastante segura por eso se extrae su aceite se combina con este vital nutriente que es la pava y tenemos ahí gotas con un vehículo muy apropiado porque tenemos mucha humedad en el oído entonces no podemos agregar más humedad lo que tenemos que hacer es aceite que empiece ahí a hacer su efecto ¿no? porque cuando hay una infección que es muy acuosa pues le echamos más agua al caldo y no no funciona pero en aceitada funciona bastante bien porque tiene propiedad también secante ¿verdad? que del índice salga lo que esté mal pero aparte que vaya matando los gérmenes es lo apropiado bien vamos a escuchar a si no que tiene comentarios muy interesantes acerca de esta combinación y es bueno escucharlo tiene comentarios siempre novedosos adelante bienvenido gracias Rodrigo además la jurema es muy conocida en nuestro país sobre todo por esos amplios beneficios que tiene sobre la piel cualquier lesión que presentamos nosotros en la piel puede ser atendida con jurema con base en estas propiedades que acabamos de mencionar sus propiedades antimicrobianas analgésicas antiinflamatorias y propiedades principalmente regenerativas hoy en día podemos observar productos como champús lociones jabones cremas pomadas y más productos que la contienen lo que se hace es agregar a estos productos aceite de jurema y están adicionando entonces todas las propiedades que tiene esta planta pero también nosotros podemos utilizar ese aceite de jurema directamente sobre la piel es un aceite tenue es un aceite benévolo y muy eficaz es muy poderoso sus propiedades en verdad sorprenden a muchos científicos y en qué momento lo vamos a utilizar esa es una buena pregunta cuando la piel sea colonizada por bacterias por ejemplo estafilococos o estreptococos que de por sí son bacterias que ya viven en la piel solamente están buscando aprovechar un momento de debilidad para causar su infección y entonces comienza una inflamación comienza un enrojecimiento de la piel mucho ardor la persona no puede ni soportar el roce con la ropa o la corriente de aire porque hay mucho dolor en esa piel ericipela se le conoce así a este problema de la piel y podemos entonces aplicar aceite de jurema si la zona afectada es una zona pequeña directamente un par de gotas de aceite de jurema sobre el área afectada estarían atendiendo esta problemática si la zona atender es una zona amplia es una zona que ya se extendió mucho toda la pierna todo el brazo todo el abdomen podemos utilizar un pequeño truco que les voy a mencionar ahora que sería disolver este aceite de pava con jurema en un aceite base como puede ser un aceite de almendra un aceite de romero un aceite de rosa que también tienen esas propiedades para la piel se combinan por ejemplo los aceites de almendra de romero o de rosa vienen en frascos de 120 mililitros a ese frasco de 120 mililitros le agregamos 40 gotas nada más de aceite de jurema porque el aceite de pava con jurema es un aceite concentrado poderoso entonces con que le agreguemos a ese frasco 40 gotas de aceite de jurema ya podemos aplicar entonces en zonas muy amplias o si quiere en todo el cuerpo si la problemática abarca toda la piel lo podemos aplicar en todo el cuerpo verdad lo podemos aplicar donde se presenta esa infección por supuesto o donde se presenta la piel irritada en las zonas de las axilas en las zonas del cuello la cintura la entrepierna o que ya se utiliza mucha ropa muy apretada ropa sintética ropa que no permite respirar a la piel nos encontramos con mucha irritación con piel que ya se vuelve muy gruesa muy callosa por lo mismo ya no tiene esa elasticidad ya no tiene esa belleza entonces podemos utilizar nuestro aceite de pava con jurema le conviene mucho a las personas que se le reseca la piel con facilidad como las personas diabéticas siempre tienen esa piel reseca que les causa comezón bueno ya se rasca y al momento de que se rasca se lesiona la piel se lastima porque la piel es muy delgada ya no tiene el mismo tono ya no tiene la misma fuerza la piel se asemeja mucho a un polvorón siempre se está descamando con mucha facilidad hay mucha piel muerta y la piel se nota arrugada se nota sin elasticidad inclusive en casos ya con psoriasis un problema donde la piel no alcanza a madurar tenemos que aprovechar este aceite de jurema recuerde que es tonificante de la piel es excelente para regresar esa elasticidad para que la piel vuelva a tener ese grosor adecuado para que no tenga usted demasiadas arrugas o manchas inclusive se utiliza mucho contra las manchas ocasionadas por el sol o por la edad se puede aplicar una gotita de pava con jurema directamente en la mancha antes de acostarse a dormir con un ligero masaje así con la yema de nuestros dedos lo deja trabajar por la noche a la mañana siguiente usted se puede bañar sin problema y también lo podemos aplicar en la zona de acné ese acné que no quiere ceder igual primero se lava el rostro con agua tibia se seca perfectamente y ahora sí aplica el aceite de pava con jurema lo deja trabajar toda la noche en la mañana se vuelve a lavar el rostro o ya con la ducha diaria lo retira y vamos a notar que ese acné va cediendo se va desinflamando porque la persona sobre todo los adolescentes inclusive sufren de mucho dolor verdad ese acné revienta hay mucha materia purulenta escurriendo por la piel causando mucho ardor y sobre todo que es antiestético pues la pasan muy mal los adolescentes hay que utilizar el aceite de pava con jurema y que le parece también atacar los hongos de la piel con este aceite el pie de atleta hay que aplicar el aceite de pava con jurema después del baño diario seca usted perfectamente los pies aplica aceite de pava con jurema lo deja que se seque así solito unos minutitos y ya se viste normal y así de esta manera vamos a atacar también los hongos en la piel recuerde que es excelente antimicrobiano hongos bacterias alguna úlcera alguna lesión alguna inflamación podemos utilizar nuestro excelente aceite de pava con jurema rodrigo bien vamos al corte regresamos bien continuamos estamos platicando de cómo atender un oído inflamado infectado con dolor con molestia la persona pierde el equilibrio se marea tiene síntomas de vómito pierde el equilibrio verdad si alarma puede accidentar la persona no duerme bien tampoco bueno vamos a dar un tratamiento pero nos vamos a dar los números telefónicos para que ya comiencen a llamarnos para que les hagamos sus fórmulas cuando solicite una fórmula bueno sería bastante bueno que nos diera un correo donde enviársela así que le encargamos de favor que nos proporcione un correo donde enviar la fórmula bien nosotros colocamos nuestra fórmula que elaboramos diariamente verdad en el transcurso del programa la colocamos en nuestra página para que ahí usted pueda tenerla disponible o puede reenviarla a un amigo o bien si usted pueda adquirir los productos a través de la tienda en línea ahí están ya las fórmulas que se van acumulando que vamos teniendo ya varias para distintos padecimientos usted puede buscar la suya y ver qué tratamiento es el más apropiado para que recupere su salud con prontitud nuestra página para que usted la visite www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx También podemos comunicarnos a través de Twitter arrabo la voz guión bajo del ángel o a través de Facebook el ángel de tu salud México Bien aprovechamos para mencionar a nuestros patrocinadores tienda en charco avenida cautemo 36 poniente zona centro entre calle riva palacio calle palma frente al banco hsbc en charco de días covarubes estado de méxico teléfono 55 59 82 73 72 en zumpango tiene autorizada en plaza juana número 40 primer piso barrio de san juan entre calle mina y jose maría morelos frente al palacio municipal junto a la parroquia de la purísima concepción teléfono zumpango 59 16 11 51 06 59 16 11 51 06 centro de asesoría albolaria en clanepantla calle saguatlar número 224 primer piso clanepantla centro a media cuadra del mercado filiberto gómez entre riolerma y emilio carranza y a una cuadra de bodega de aurrera anotamos el teléfono en clanepantla 55 55 65 72 47 55 55 65 72 47 en naucalpan tiene autorizada en naucalpan avenida gustavo vas número 4 va colonia centro a tres locales de la zapatería la rivera en naucalpan estado de mexico el teléfono anotamos teléfono en naucalpan 55 53 57 24 74 55 53 57 24 74 50 coutitlán de romero rubio tienda autorizada en calle mariana escala número 209 colonia el cuarto espalas de la catedral y a cuatro cuadras del tren suburbano estación coutitlán teléfono en coutitlán estado de mexico 55 58 72 31 10 55 58 72 31 10 en circunvalación esto es en ciudad de mexico avenida anillo de circunvalación número 1016 colonia merced balbuena entre juan cuamato y adolfo gorrión a cuadra y media de la estación del metro estación merced el teléfono 55 55 52 08 97 55 55 52 08 97 tienda autorizada en el paradero del metro zapata ciudad de mexico avenida universidad número 790 sótano 1 local 13 paradero del metro zapata colonia santa cruz atoyac anotamos el teléfono del paradero zapata la tienda que está allá en el paradero zapata 55 56 04 60 95 55 56 04 60 95 bien ahora si nuestra fórmula nuestra fórmula que pues es para infección de oído vamos a recordar verdad cuáles son los síntomas de un dolor de oído por infección con inflamación bueno se origina en la trompa de eustaquio es un canal que comunica el oído medio se llama más concretamente el tímpano hasta la garganta esa zona pues se llena de mocos se llena de pus hay presencia de dolor profundo fiebre zumbidos presión en el oído baja audición frecuentes mareos e incluso presencia de vómitos hay pérdida de equilibrio en algunas ocasiones hay sensación de líquido del oído si no se trata a tiempo puede cronificarse y llegar a producir sordera bueno vamos a elaborar nuestra fórmula lleva lo siguiente lleva pericón chilillo rosa de castilla malva silvestre cardamomo menta blanca nuevamente pericón chilillo rosa de castilla malva silvestre cardamomo menta blanca mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor se toma después de cada alimento después de cada alimento vamos a adquirir unas gotas para los oídos de aceite de pava con jurema una gotita en cada oído nada más bueno ahora vamos a utilizar nuestras cápsulas suplementarias propóleo orégano de monte prímula guayacol y eucaliptol nuevamente propóleo orégano de monte prímula guayacol y eucaliptol de esas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento ahora algo adicional tomado son ampolletas ingeribles ampolletas ingeribles que contengan gim y yacol a ver repito de nuevo nim y yacol se toma una diaria en la mañana si fortalecemos defensa sistema inmune fortalecemos vías respiratorias ahora si hay un poquito de catarro de gripe de tos podemos utilizar ampolletas ingeribles de echinacea con reichi o sea si no hay infección ni millacón pero si hay infección de vías respiratorias tos gripe catarro ronquera etc echinacea con reichi da muy buenos resultados bien vamos al corte regresamos bien continuamos vamos a dar las fórmulas a las personas que nos están llamando vía telefónica así que iniciamos buenos días con quien hablo buenos días doctor buenos días soy la señora María de los Ángeles pero necesito una fórmula para Araceli Lugo si que edad tiene tiene 66 años cuánto pesa 59 kilos y su estatura 160 bien dime qué le sucede qué le sucede mire sufre del estómago yo creo que es no le encuentra nada tiene se dice que cuando come cuando le cae la comida siente como como si tuviera una herida en el estómago pero del lado del lado izquierdo y es una bola que le un dolor que le recorre todo el estómago a los riñones y le llega ahí se le encaja en este en el le sigue encajando en el lado este izquierdo como una bola que se le hace pero se le recorre a todo el estómago entonces le dijeron que es el intestino irritable bueno tiene muchas arrugas o sea su boca está súper súper arrugada le están saliendo manchas en la cara este negras y así como si estuvieran rasgosas y este tiene falta de memoria falta de este de vista y este cansancio no duerme si duerme un día pero dos no y este muy nerviosa miedo quisiera correr y este y le da hambre cada ratito o se acaba de comer y al ratito ya tiene otra vez hambre si y su y su boca la tiene súper arrugada sus dientes se le están acabando y y falta de mucha falta de memoria porque se le olvida todo todo se le olvida tiene estreñimiento tiene diarrea o nada este no nada de eso tiene a veces hace aguado y a veces un poquito regular ah bueno ajá pero a cada ratito le da ese dolor pero a veces no tiene nada no siente ella nada ningún dolor pero hay veces en que no la deja si hago el tratamiento no te mortifique ya entendí todo bueno lleva los siguientes de tratamiento lleva kiligua poldina cardosanto ortiga delgada acahual o ajesirial entonces fue lo siguiente kiligua poldina cardosanto ortiga delgada acahual o ajesirial mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor pues vamos a tomarlo antes de cada alimento nada más antes de cada alimento vamos a utilizar ahora suplementos aceite de nopal chía también chía entonces luego sangregado cartílago de tiburón fue lo siguiente aceite de nopal chía sangregado cartílago de tiburón una de cada una se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte bien continuamos atendemos a la siguiente persona buenos días con quien hablo buenos días doctor buenos días bueno a tus órdenes en que te ayudo ay doctorcito yo quisiera que me diera una una fórmula para mi vejiga caída que ya tengo como tres cuatro años con mi vejiga y no se me sube si ya pues ya ya me molesta mucho y este pero casi siempre he tenido colitis y gastritis nerviosa y siempre ando inflamada de mi estómago y tengo acidez y todo esto si por eso no es que no se regresa a su sitio por lo que yo lo he escuchado y ya he aprendido lo que usted dice pues siempre ando con mi estómago inflamado pues dentro de la vejiga pues siempre está mal empujada tenemos que evitar que haya esos problemas digestivos que me hacen daño que me hacen daño como vijoles ahora va todo eso no lo como porque me duele mucho mi estómago con lo que me quita he estado quitando el dolor con las cartas de las cesas que dio tomé una receta que dio de ay no me acuerdo no te preocupaste alguna tía ahorita y si me la tomé pero como que si un poquito pero pues otra vez vuelvo a lo mismo bueno pues vamos a vamos a el tratamiento completo ya bueno es lo siguiente anotamos utilizamos jurema malvamonte pexto líquen islántico hierba del perro matlali también tiene que ver con los nervios bueno lo siguiente jurema malvamonte pexto líquen islántico hierba del perro matlali mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor hay que tomarla antes de cada alimento suficiente ahora suplementos levadura de cerveza calcio de coral utilizamos también glucosamina castilleja fue así levadura de cerveza calcio de coral glucosamina castilleja de estas cápsulas una de cada una se toma antes de cada alimento me gusta atenderte bien seguimos platicando de la jurema se utiliza mucho para la úlcera da muy buenos resultados cuando se quiere utilizar para heridas expuestas se puede lavar con el cocimiento se utiliza la la corteza molida que es así como viene los sobres se puede aplicar por fuera para que se haga más rápido la cicatrización no que de huella pero tiene que tostar en un comar sin grasa con un sartén que no tenga grasa en secuencia hasta que se enegrezca y nada se aplica con un salero y si cicatriza bastante bien una herida que esté expuesta pero que esté bien lavadita para que no tengamos problema con cicatrización bien atiendo a la siguiente persona buenos días con quien hablo Fermín García Flores a sus órdenes doctor bueno a tus órdenes también dime en que te ayudo este doctor tengo varias cosas si dime soy Fermín García Flores miro uno sesenta y peso sesenta kilos que edad tienes sesenta y seis kilos sesenta y seis sesenta y seis correcto que te sucede que tienes este tengo diabetes si tengo tengo diabetes tengo cataratas si tengo mis pies y mis manos dormidas doctor si y tengo inflamación en mi estómago y tengo este muy mal mis riñones y mi hígado si que más y este me querían realizar pero no no quise que me realizaran me están poniendo insulina doctor si entiendo que más que más y este este hago del baño y hago pipí sin sentir ajá este ya no siento cuando me hago del baño me ponen me tienen que poner pañal para que pueda yo este y este y este y este y me ponen insulina si porque estuve este internado y llegue al hospital con 500 de glucosa bueno vamos el tratamiento entonces todo y este este si te comprende yo pensaba yo que tenía yo este artritis reumatoide pero dice la doctora que me atendió que no que es este retinopatía diabética bueno hago el tratamiento entonces para todo lo que tú mencionas ocupamos lo siguiente ocupamos te huasteco nim noritén aceitilla vamos a utilizar también hoja de guayabo y hierba del pollo por lo siguiente te huasteco nim noritén aceitilla hoja de guayabo hierba del pollo mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor se toma como agua de uso cápsulas linaza con omega 3 luteína vitamina A vamos a utilizar también amilaza con vinagrera fuasi linaza con omega 3 luteína vitamina A amilaza con vinagrera estas cápsulas una de cada uno cada una se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte bien ya nos vamos gracias por su atención gracias por su compañía gracias a sinue martínez por su participación gracias sinue como siempre es un placer bien me despido con una frase de antonio machado dijo así todo pasa y todo queda pero lo nuestro es llegar hasta luego que estén muy bien este fue su programa el ángel de tu salud 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 escúchenos de lunes a viernes por esta estación de tu salud qué tal su salud con docs es la la la